ok podemos seguir adelante cuando finalizamos una tarea y queremos que este botón se active que este botón se active esa es una situación donde debe activarse otra es que si apenas recargamos la página que también quede activo siempre y cuando haya tareas pendientes por finalizar este botón tiene un nombre a ver vayamos aquí al index html la parte de arriba esto lo colapsaré por ahora este botón tiene un id listo entonces como podríamos en una función puede ser existen tareas finalizadas tenemos aquí entonces aquellas que dice lector vamos a buscar aquellos botones btn-subsex aquellos a ver cómo es dentro de los li vamos a buscar aquellos elementos que tengan la clase btn-subsex específicamente con el estado disable entonces si la cantidad es mayor a cero el botón se desaparece no queremos que se desaparezca sino que se desactive a ver aquí sería habilitar el botón no es que no se trata de cambiar el estado con css a ver style no cambiar de a ver habilitar con el atributo con el atributo disable el botón nada a ver este botón puede tener el atributo disable así se desapareció pero es que debe quedar deshabilitado punto style disable false y acá sería disable true en esta instrucción disable true está entrando disable yo le deshabilite acá el estado si entonces porque venga verifiquemos cuantos elementos console log tareas finalizadas punto length cero y esta si se encuentra así a ver este este botón tiene la característica disable voy a hacer lo siguiente copiaré este contenido copy copy out perfecto escribamos aquí en chat gpt tengo este html que representa un botón ahí está cierto quiero buscar con javascript ese botón quiero buscar con javascript los botones que tienen la propiedad disable como lo puedo lograr tenemos ahí la respuesta de chat gpt ok solamente esperar aquí ya nos están dando una una que una una expresión que eventualmente nos puede servir dice botón disable listo entonces básicamente necesitaríamos esto así pegamos tareas finalizadas así ok botón disable dentro de una ley tendría que aparecer no está dando resultados botón disable otra manera de encontrar esto es si tiene como esa finalizada pendientes finalizadas todas bueno tenemos ese percance ahí como lo resolvemos se supone que tiene que ir a los li a ver tan 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 pues tenemos control f aquí dentro de esta sección y acá escribimos li botón disable ok entonces ahí si encuentra ese botón que es el que está deshabilitado escribiendo así disable esta es la expresión entonces por qué no lo encuentra tendría que ser así si si está bien escribimos aquí console.log tareas finalizadas vamos aquí a la consola refrescamos dan out clicks vacío curie selector all y si solamente le dejamos esta parte a ver sigue dando vacío ya entiendo qué es lo que pasa esta función se está llamando antes de que aparezcan los elementos a ver así así está bien ok entonces la función cargar tareas debería llamar a esa función o sea en la parte de arriba estamos llamando existen tareas finalizadas entonces dentro de cargar tareas puede ser a ver esto donde termina aquí aquí puede ser ok a ver se habilita se muestra ya hay un elemento lo encontró entonces lo que necesitamos hacer aquí es lo siguiente entonces get eleman by id disable false y acá sería true ok eliminemos esta tarea ok refrescamos y el botón está deshabilitado cuando le demos clic en finalizar tiene que llamar a esa función entonces finalizar tarea bueno esto es aquí dentro botón finalizar llamamos a la función existen tareas finalizadas esta es la función cargar tareas lo mismo lo mismo le aplicamos aquí en guardar tareas aquí puede ser listo ahí queda deshabilitado finalicemos por ejemplo esta se habilita el botón eliminamos tiene que deshabilitarse el botón entonces en la opción de eliminar también llamamos la función existen tareas finalizadas por acá también realizamos ese cambio botón finalizar perfecto entonces un commit que diga actualización estado del botón de eliminar todas las tareas finalizadas listo entonces yo creo que podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente video